¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Aquí va a tocar? ¿Se bajan de la tarifa? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! Vamos! ¡Vamos arriba! Ahí están los guaguas. Ah, bueno. Vamos arriba. Ya me estaba depiendo, pero bueno. ¡Vamos con los guaguas! ¡Montario del Brata! ¡Maestro! ¡Un orgullo también! Por favor, aquí, venga ese maestro, por favor, a este lado. Aquí está, aquí está. Aquí estoy con dos medallas a Adolfo Ruiz Cortines. Así es. Maestro Teodoro Cano. Aquí está. Ahora, enganche por ahí, por favor, adelante. Avánsenle, medios, avánsenle. Permiso, permiso. Permiso, van a pasar, permiso, permiso. Permiso, permiso. 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!